La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir atrajo gran atención del público, y fue seguido de cerca por muchos de sus fans. Sin embargo, la decisión de marcharse estuvo determinada por la combinación de muchos factores. A continuación se muestran algunos posibles factores detrás de esta separación y su análisis. 1. Intensidad del trabajo, tanto Can Yaman como Demet Özdemir tuvieron una carrera actoral muy ocupada. Los horarios de trabajo de ambos podrían dificultarles pasar tiempo juntos y poner a prueba su relación. 2. Presión mediática, la famosa pareja vivía bajo la atención de los medios y del público. Esto puede complicar aún más sus relaciones, y puede que les resulte difícil mantener su vida privada. 3. Metas personales, ambos jugadores pueden tener metas profesionales y personales. Estos objetivos pueden afectar sus relaciones y hacer que tomen caminos diferentes. 4. Problemas de comunicación, toda relación tiene sus dificultades y la falta de comunicación puede hacer que estas relaciones terminen. 5. Diferentes etapas de la vida, la intensidad emocional al inicio de la relación puede cambiar con el tiempo. Dos personas pueden entrar en diferentes etapas de la vida y esto puede afectar sus relaciones. 6. Resultado de la amistad, el final de una relación puede convertirse más tarde en una amistad. Esto puede permitir que Can y Demet sigan trabajando juntos y apoyándose mutuamente. 7. Presión profesional, tanto Can como Demet lograron un éxito significativo en sus carreras como actores, y estos éxitos podrían generar una gran presión. Equilibrar su trabajo y sus proyectos puede ejercer presión sobre su vida personal. 8. Equilibrio entre la vida pública y privada, las celebridades pueden tener dificultades para equilibrar su vida pública y privada. 9. Dado que su vida pública está constantemente a la vista, existe la posibilidad de que quieran hacer su vida privada aún más privada. 9. Crecimiento personal, ambas partes pueden centrarse en su crecimiento personal, lo que puede llevarlos a decidir terminar la relación. Las personas pueden elegir diferentes caminos para lograr sus objetivos. 10. Discordia emocional, ambas personas pueden cambiar con el tiempo, y estos cambios pueden conducir a una disonancia emocional. Los sentimientos y expectativas al inicio de la relación pueden diferir con el tiempo. 11. Segunda oportunidad, más tarde, Can y Demet pueden unirse para manejar su relación de una manera diferente. La separación puede ser el fin de una era, y el comienzo de una nueva para ambas partes. 12. Amistad y respeto, incluso cuando Can y Aman y Demet Özdemir decidieron terminar su relación, tenían una amistad basada en el respeto, y el amor que sentían el uno por el otro. Esta amistad duró después de que terminó su relación, y les ayudó a acercarse el uno al otro de una manera más madura. 13. Atención de los medios, la relación de la pareja de celebridades ha estado sujeta a la atención constante de los medios. La exposición constante a los medios puede complicar aún más la relación, y esta presión puede ser el resultado de la decisión de separación. 14. Su independencia, ambos jugadores querían mantener su independencia. Es posible que hayan querido centrarse en sus carreras y vidas personales, y esto puede haberles provocado que terminaran la relación. 15. Segunda oportunidad, la historia de Can y Demet puede convertirse en otro intento o una segunda oportunidad después de la ruptura. Con el tiempo, ambas partes pueden acercarse de manera diferente y volver a unirse. 16. Presión de los fans, Can y Aman y Demet Özdemir fueron seguidos por una gran base de fans. Tener fans y medios observando constantemente su relación puede ejercerles una presión adicional. Por tanto, la decisión de separarse puede estar relacionada con la necesidad de proteger mejor su libertad y privacidad personal. 17. Crecimiento interior, el período en el que terminó la relación fue un período de crecimiento interior y cambio para ambos actores. Es posible que estos cambios les hayan hecho ver que mantener la relación ya no era posible. 18. Cambio de prioridades, Can y Demet pueden haber tenido prioridades diferentes cuando comenzó su relación. Con el tiempo, estas prioridades pueden haber cambiado y esto puede haber llevado a la decisión de separarse. 19. Capacidad de comunicación, la comunicación es la piedra angular de cualquier relación. Si ambas partes experimentan deficiencias de comunicación, esto puede exacerbar aún más los problemas y acelerar la decisión de separarse. 20. Consecuencias de la decisión de separación. Tomar una decisión de separación puede hacer que ambas partes sigan sus propios caminos y tengan experiencias en otras relaciones. Estas experiencias pueden aumentar su madurez emocional. 21. Desafíos emocionales, las relaciones no siempre son un camino fácil. Es posible que Can y Demet también hayan tenido dificultades emocionales de vez en cuando. Estas dificultades pueden afectar la relación y ser consecuencia de la separación. 22. Diferentes proyectos empresariales. Es posible que los dos actores hayan decidido separarse debido a diferentes proyectos y compromisos empresariales. El deseo de ambas partes de centrarse en sus propias carreras y proyectos puede haber dificultado la relación. 23. Dinámica cambiante de la vida. Con el tiempo, la vida y las prioridades de las personas pueden cambiar. La dinámica y prioridades al inicio de la relación pueden afectar la decisión de romper. 24. Metas colectivas individuales. Los dos jugadores tenían metas tanto individuales como colectivas. El conflicto e incompatibilidad de estos objetivos puede haber llevado a la decisión de separarse. 25. Felicidad personal. Ambos jugadores pueden desear centrarse en su propia felicidad y desarrollo personal. Esto puede estar relacionado con el fin de la relación y el deseo de buscar la felicidad personal. 26. Perspectiva de futuro. Diferentes perspectivas sobre el futuro de la relación pueden haber llevado a la decisión de romper. Es posible que ambos jugadores hayan pensado de manera diferente sobre cómo debería progresar la relación. 27. Inciertidumbres futuras. Ambos jugadores pueden estar pensando en lo que les deparará el futuro. Las incertidumbres sobre los proyectos laborales, las metas profesionales y las metas de vida pueden ser factores detrás de la decisión de separarse. 28. La búsqueda del equilibrio interior. Las relaciones pueden impedir que las personas se concentren en su búsqueda para encontrar el equilibrio interior. El final de la relación puede estar relacionado con el deseo de ambos jugadores de encontrar el equilibrio interior. 29. Amistad y relación comercial. Incluso después de su ruptura, Khan y Demet pudieron mantenerse en contacto debido a sus proyectos laborales. Es posible que esta relación comercial haya continuado a pesar del fin de la relación romántica. 30. Autodescubrimiento interior. Una vez finalizada la relación, ambos jugadores pueden centrarse en su propio crecimiento personal e identidad. Esta podría ser una de las razones detrás de la decisión de separarse. 31. Colaboración y proyectos. Es posible que Khan y Demet hayan seguido cooperando a pesar de su separación. Es posible que los proyectos en los que trabajaron juntos les hayan ayudado a mantenerse conectados entre sí. 32. Presión pública. Es posible que la pareja de celebridades haya sido sometida a un constante escrutinio público y mediático sobre su relación. Esta presión puede haber provocado que su relación terminara. Intermediate.